Un cocodrilo gigante se comió a dos personas y miren lo que sucedió Oye amiga, que calor hace Vamos a sentarnos un ratico ahí Oye amiga, vamos a sentarnos aquí a reposar un momento que hace mucha calor Oigan señores, ¿de qué hacen en este lugar? Ustedes no lo saben Aquí habita un cocodrilo gigante, vayanse de aquí que están corriendo peligro Señor, que peligro ni que nada Déjenos en paz que estamos muy cansadas Por favor hágame caso, están corriendo un terrible riesgo en este lugar Ahí hay un cocodrilo gigante, yo me voy que tengo mucho miedo, estoy asustado Se los dije ¿Creen que el cocodrilo fue el que se las comió? Déjame tu opinión en los comentarios